Y a veces, otra vez diciéndonos mentiras y que esto no conviene Una vez no es cuando estemos lejos, pero en mi vida es diferente Si te caneo de la cabeza, lo pienso, hay un plan en mi mente Es ahí donde la vida es sin yo, sin yo, sin mi boca se angusta Porque hace querer, pero te busca Y de luna a luna yo me hago la pregunta ¿Qué cara va a hacernos aquí otra vez? Y la respuesta es que nos gusta, gusta Pero pareciera que te asusta, me asusta Pero ya que estamos aquí los dos Vamos a equivocarnos otra vez Vamos a darnos besos, besos, besos Que pa' eso se hicieron las bocas Antes decíamos esto no se toca Y ahora míranos aquí sin ropa Besos, besos, besos Que pa' eso se hicieron las bocas Antes decíamos esto no se debe Ahora míranos tomando las paredes Tú estás smoking hot, tú sé mi lollipop Yo abajo, tú en el tope, en un trip sin el top Con un flop peligroso, yeah Demasiado maleantoso, yeah Tú sabes quién te da, whipped cream Maldela, me canse, vacilo, me meto aquí, me meto allá Pa' dormir con alguien a esa hora Pero ya yo estoy en otra nota Y esto que siento es maravilloso Nadie con ese movimiento poderoso Por nada el orgullo Pa' no dormir tan solos Y besarnos otra vez Esto que siento es maravilloso Nadie con ese movimiento poderoso Vamos a comernos otra vez Vamos a darnos besos, besos, besos Que pa' eso se hicieron las bocas Antes decíamos esto no se toca Y ahora míranos aquí sin ropa Besos, besos, besos Que pa' eso se hicieron las bocas Antes decíamos esto no se debe Ahora míranos tomando las paredes Gusto, gusta, mi boca se angusta Porque se quiere ir pero te busca Y de lunes a lunes yo me hago la pregunta ¿Qué carajo hacemos aquí otra vez? Y la respuesta es que no gusta, gusta Pero pareciera que te asusta y me asusta Pero ya que estamos aquí los dos Vamos a equivocarnos otra vez Vamos a darnos besos, besos, besos Que pa' eso se hicieron las bocas Antes decíamos esto no se toca Y ahora míranos aquí sin ropa Besos, besos, besos Que pa' eso se hicieron las bocas Antes decíamos esto no se debe Ahora míranos tomando las paredes ¿Qué? ¿Quiénes son? Sí, es, sí, yo Besos, besos Que pa' eso se hizo, mamá Besos, besos Que pa' eso se hizo, yeah Gracias por ver el video Gracias.